Hola a todos y bienvenidos un día más al Rincón de Susana. Mirad que risotto os traigo hoy de seta y espinaca a la crema. Una auténtica maravilla. Y lo mejor de todo es que en un momento lo vamos a tener listo porque la mitad de los ingredientes nos vienen ya hechos. Así que no os perdáis el vídeo de hoy que es muy interesante porque nos queda un risotto espectacular. Pues comenzamos. Pues aquí tengo preparados todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este risotto tan rico y tan sabroso que ya vais a ver cómo se hace rapidísimo, con pocos ingredientes. Viene ya todo casi hecho, ya lo vais a ver ahora mismo. Y está delicioso, que es lo mejor de todo. Vamos a necesitar 250 gramos de arroz redondo. Yo le voy a poner espinaca a la crema. Están deliciosas de sabor y le va a dar un sabor a nuestro arroz, a nuestro risotto. Súper cremoso y súper sabroso. Y también le vamos a poner un paquete de setas, de estas que vienen congeladas, que también están muy ricas. La bolsa de setas, junto con la bolsa de espinaca a la crema, hace un contraste y una mezcla que está buenísimo. Cada bolsa tiene 450 gramos. Pues vamos a necesitar también un poco de pimienta molida al gusto, un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra, unas 5 cucharadas soperas aproximadamente. Y yo opcionalmente le voy a poner una media pastilla de estas, más o menos de caldo de carne. Si vosotros la queréis suprimir, no se la pongáis. Bueno, vamos a comenzar con esta receta que se hace en un momento, ya lo vais a ver. En una sartén a máxima potencia, que yo lo tengo en el número 9, le vamos a poner, pues, unas 5 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, aproximadamente. ¿Veis? Más o menos una cosa así. En primer lugar, vamos a poner las setas que se nos vayan salteando. Le vamos a poner un poquito de sal. Le ahogamos. Y vamos a esperar a que estén a medio hacer. Bueno, pues mirad, como veis, ya se han descongelado las setas. Y aquí tiene un caldito que ha soltado al descongelado. Pero ese caldito nos va a servir para que nos dé un gusto riquísimo al arroz, ¿eh? Lo he tenido todo el rato, en el número 9, que es la máxima potencia que tiene mi vitro. Pues, como ya se nos han descongelado las setas, ahora vamos a poner las espinacas con nuestro queso crema. Todas. Vamos a mezclarlas con todas las setas. Y como estáis viendo, estos trocitos blancos que tiene aquí, este es el queso crema. Que esto tiene un sabor delicioso. Por lo menos a mí, me encanta. Lo que vamos a hacer, vas a ponerle otro poquito más de sal. Y le voy a poner un poquito de pimienta molida. Pues seguimos en el número 9 hasta que veamos que la espinaca y el queso ya se ha descongelado todo y está ya bien integrado con las setas. Seguimos dando vuelta a vuelta, así durante unos 4 o 5 minutos. Ahora le voy a añadir la media pastilla de caldo de carne, que como he dicho antes, es opcional. Pues ya tenemos muy bien integrado y descongelado todas las setas y nuestra espinaca a la crema. Pues ahora, cogemos los 250 gramos de arroz. Que lo que no he dicho yo es que de aquí nos van a salir unas 4 raciones aproximadamente. Según lo que coma cada uno, pero sí. Nosotros, yo lo hago para 4 raciones. Vamos a saltear aquí con todas las espinacas y las setas nuestro arroz. Le damos una vueltacilla para que vaya cogiendo todo el sabor. Durante unos 2 o 3 minutos lo dejamos aquí sofriendo un poco. Aquí llevo ya unos 4 o 5 minutos sofriendo nuestro arroz junto con todo lo demás. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que le vamos a poner un vaso de agua caliente. Si queréis le podéis poner caldo de verdura o caldo de carne, si queréis. Lo que vosotros prefiráis. Pongo un vaso, un de estos de 250 gramos normal. Le ponemos un vaso de agua caliente. Le pongo otro medio vaso de agua más. En total un vaso y medio de agua de 250 mililitros. Y aquí en cuanto veamos que de momento se va a poner a hervir otra vez, le vamos a bajar el fuego. Lo vamos a poner al número 6. Lo dejamos en el número 6 hasta que veamos que se va consumiendo el agua. Cuando veamos que el agua se le va consumiendo le vamos a poner otro poco más. Ahora ya os voy diciendo. Pues aquí lleva ya un rato, le vamos dando vueltas de vez en cuando hasta que veamos que ya necesita agua. Cuando ya veamos que se va quedando muy seco pues le ponemos más agua. Ahora mismo llevo 6 minutos desde que esté el vaso y medio de agua. Ya como estáis viendo todo el agua se ha consumido pues le vamos a poner otro vaso y medio más de agua. Le ponemos uno y medio. Lo volvemos a mezclar todo y vamos a subirle un poquito al nueve para que empiece a hervir más rápido. Esta receta está hecha ya ves. En poco más de media hora la tenemos lista. Desde el principio hasta el final. En cuanto veamos que empiece a hervir, que ya va a empezar ya mismo porque al estar el agua caliente empieza rapidísimo como estáis viendo ya está empezando. Pues ahora lo vamos a volver a bajar al número 6. Y ahora os digo exactamente el tiempo que lo he tenido que yo calculo que por lo menos otros 6 minutillos tendrá que estar. Ahora ya lleva otros 6 minutos. O sea en total lleva 12. Por los últimos 3 o 4 minutillos lo voy a dejar así en el número 4. Tapado, ¿eh? Que se tapamos 3 o 4 minutos. Bueno pues acaban de pasar nuestros 4 minutos. Con el arroz tapado pues ya lo tenemos listo. Y ahora ya voy a servir para que veáis aquí una ración de este delicioso risotto que está para chuparse los dedos, ¿eh? Os recomiendo que hagáis esta receta porque es una auténtica delicia de arroz. Con estas cantidades nos salen unas 4 raciones como esta, ¿eh? Y mirad la pintaza que tiene este risotto. Es un espectáculo. A mí el arroz me gusta de todas formas, pero de esta forma es una de las que más. Y os voy a enseñar de cerca. Es que le da todo. Las setas, el queso fundido con las espinacas. Un sabor. Y una textura deliciosa. Bueno, ya os dejo porque como siga me lo voy a comer todo. De lo rico que está y el hambre que tengo ya, pues ya lo que es que antes de que se me enfríe me lo voy a comer. Pues ya nada más que deciros que espero que la hagáis, que la disfrutéis, que es rapidísima de hacer. Si no habéis suscrito al canal que lo hagáis, que compartáis esta receta con todos vuestros contactos, que activáis la campanita para no perderos ninguna receta. Y si os ha gustado mucho este vídeo, que seguro que sí, os regaladme un buen like. Y ya me despido de todos, hasta el próximo vídeo. Un besito muy fuerte para todos. Adiós.